El día de ayer se acaba de publicar en el diario oficial del peruano el decreto de urgencia 87-2021, el cual modifica principalmente un único punto, que es el del plazo de vigencia de la suspensión perfecta de labores que se había establecido con el decreto de urgencia 038. El decreto de urgencia 038-2020 se publicó el 15 de abril del 2020, valga la redundancia, y determinaba que la suspensión perfecta de labores culminaba 30 días posteriores a la finalización de la emergencia sanitaria. No nos olvidemos que el gobierno actual ha prorrogado la emergencia sanitaria hasta el mes de marzo del 2022, con lo cual la suspensión perfecta de labores se extendía hasta el mes de abril del 2022. Sin embargo, como les mencioné, el día de ayer se ha publicado este decreto de urgencia, con el cual se modifica la vigencia y se indica que el plazo máximo de aplicación de suspensión perfecta es hasta el 2 de octubre de este año. Eso implica que a partir del 3 de octubre las empresas deben retomar, reiniciar las actividades con todos sus trabajadores. ¿Se tiene la cifra de las empresas que se han acogido a la suspensión perfecta aquí en la región? Nosotros hemos recibido más o menos 1.900 solicitudes, de las cuales aproximadamente 400 empresas han sido aprobadas, y estaríamos hablando de alrededor de unos 1.500 trabajadores más o menos, perdón, 4.000 trabajadores más o menos que están en suspensión perfecta. Este tema ha traído controversias debido a que al retornar tal vez los trabajadores que ya tenían un trabajo formal estarían llegando a ser despedidos, inclusive. Algo que nos preocupa bastante respecto del nuevo plazo de la suspensión perfecta, que esto se va a dar hasta el 2 de octubre nada más, es precisamente lo que usted se acaba de mencionar. No se ha hecho, creo yo, un análisis acertado respecto de las implicancias que pudieran haber al respecto de la eliminación de la suspensión perfecta. Esto en atención a que muchas empresas que actualmente están en suspensión perfecta y han solicitado sus ampliaciones de suspensión perfecta hasta el mes de abril de 2022, lo hacen porque actualmente no tienen las condiciones económicas para poder cubrir los gastos laborales de sus trabajadores. Hay empresas que, si bien es cierto, se están reactivando, no se están reactivando con la misma fuerza, con la misma actividad que tenían antes de la pandemia. Me refiero, por ejemplo, a empresas del sector turismo, a empresas de servicios, que, por ejemplo... ...